¡Vaya cómo está el panorama! ¡Cómo está de calentito el panorama! ¿Cómo bajan las noticias, eh? Como si el río estuviese super cargado de agua y bajase allí con todos los escombros tirándolo para adelante. Y es que parece que José Antonio Canales Rivera ha claudicado y está empezando a contar toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Pues que según él, palabras de él, sí que ha estado roneando a Cintia Martínez. ¡Dareol Rewin! ¡Ey! Yo soy Dareol. Esto es Dareol Rewin en YouTube. Acabo de venir de bajar al perro, ¿sabes? He bajado un ratito con el perro y me estaba pelando de frío. No podéis ni llegar ni imaginar el frío que llega a hacer aquí. O sea, una niebla, un frío que he cogido de hecho. ¡Guchi, vámonos para arriba otra vez! Que aquí en casa se está calentito. Además que tengo que grabar vídeo. Oye, ¿y qué mejor? ¿Y qué mejor que está en casa ponerte tu canal de YouTube preferido? Dareol Rewin, ya lo digo yo. Y suscribirte a él para que no pases frío en la calle. Estés en tu casa calentito, en tu cama, en tu sofá. Y viendo los vídeos sin perderte absolutamente nada. Suscríbete, que a mí me encanta. A mí me encanta, me encanta y me encanta que te suscribas. Y seguramente a ti, en cuanto te suscribas al canal, también te va a encantar. ¿Cómo va cambiando la historia, eh? ¿Cómo va cambiando la historia? Pensábamos que Antonio David se había dicho un bulo. No estábamos seguros del todo. Copérnica decía que Antonio Canales, José Antonio Canales Rivera estaba diciendo la verdad. Y ahora resulta, después de muchísimas presiones y de que Cintia Martínez apareciera en Mujeres y Hombres y viceversa, pues ha tenido que recular al menos un poquito. Al menos un poquito. Y ha dicho que sí, que sí, que es verdad. Que la conoce desde hace unos 10 años aproximadamente. Y que ha estado roneando con ella. Y quiero aclarar una cosa. Porque es que el otro día con el vídeo que subimos el jueves me encontré con mucha gente que decía Es que Lidia Lozano hizo lo mismo. Es que Kiko Matamoros ha hecho lo mismo. Es que... Sí. Sí. Que yo le dé palos a Antonio David Flores es por un motivo simple. Por traicionero. Por ruin. Por solamente interesarle una cosa. El sacar dinero. Y ahora se ha comprobado que eso era así. Pero me da igual que sea Antonio David Flores. Que sea Lidia Lozano que también le hemos hecho vídeos. Que sea Kiko Matamoros que también le hemos hecho vídeos. Cualquiera. Cualquiera que se comporte de esa misma manera como se ha comportado Antonio David Flores. Me parece una persona ruin. O sea, intentar traicionar a una persona incluso que estuviste escenando el día anterior con él. Y te vas a la televisión y cuentas ya sea verdad o sea mentira. Que eso se tendrá que demostrar. Cuentas una historia en lo que le traicionas totalmente. Pues me parece muy ruin. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que Antonio David Flores le ha dicho a Jorge Javier Vázquez que no estaban diciendo toda la verdad. Que estaban escondiendo datos. Y Antonio, José Antonio Canales Rivera ha confirmado y además ha dicho de su propia boca. Pues que sí, que conocía a Cintia Martínez desde hace un tiempo atrás y que estaba roneando. Que incluso habían intercambiado mensajes. Y que él, Canales Rivera, estaba en un momento de crisis, de crisis con su pareja, con su novia. Y que había aprovechado para ronear y decirle lo guapa que es a Cintia. O sea, que ya no se está cambiando el cuento totalmente. Donde dije, digo, digo, Diego. Cosa muy típica en el mundo de la televisión. Y cosa muy típica que todo el mundo tenga muertos a sus espaldas. Como es el caso ahora, que parece que también, de Canales Rivera. Pero fijaros cómo ha cambiado todo. Cómo ha cambiado todo. Del pasado martes a hoy sábado. O ayer viernes que salió todo otra vez. Fijaros cómo ha ido cambiando. De entrada, Canales Rivera ahora ya confirma que sí, que algo ha habido. Algo ha habido. Y el martes pasado, entre lágrimas, decía que él nunca en la vida había sido infiel a su pareja. Fijaros, es cómo han cambiado las cosas. ¿Por qué ha cambiado todo tanto? Ha habido presiones a lo mejor para decir cosas diferentes. Pero es que Cintia Martínez ha aparecido en Mujeres y Hombres y viceversa. Y esta noche, esta noche sábado, va a estar en el Sábado Deluxe. Dentro de unas horitas, estará en el Sábado Deluxe. Diciendo, porque ella dice, que tiene pruebas donde confirmarían que no solamente fue un roneo por parte de Canales. Sino que también hubo... Con lo que si esto es verdad, la cosa se complica bastante. Pero mucho. Esta noche estaremos al tanto, pendientes de a ver qué dice Cintia. A ver si esas pruebas son tan irrefutables y son tan reales y tan verdaderas que podría dejar en la estocada realmente a Canales Rivera. Pero, ¿entonces por qué Copérnica dijo que decía la verdad? Copérnica, en un principio, es una máquina que te lee la cara, te lee la gesticulación que haces y detecta si estás mintiendo o no estás mintiendo. Posiblemente sea, ahí lo dejo en el aire, me gustaría leeros y saber qué es lo que vosotros pensáis. Posiblemente sea de que Canales Rivera no haya tenido nada de sexo y para él eso no haya sido una infidelidad. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Porque si funciona igual que el polígrafo, que por cierto, hablando de polígrafo, esta noche está Efren en el polígrafo también. Efren que va a hablar sobre si hubo beso o no hubo beso, si hubo trío o no hubo trío en el baño con la Isabel Pi. La Isapi. Ahí lo dejo. Pero, ¿se comporta realmente Copérnica como puede ser el polí? Porque el polí, si tú te lo has creído de una manera, no estás mintiendo. Veremos a ver, veremos a ver. Oye, por cierto, te he dicho que te suscribas. ¿Te lo he dicho? Aprovecha ahora. Suscríbete. ¿Pero quién es Tintia Martí? Esta chica que todo el mundo habla. Pues yo te lo voy a explicar rapidito y venga, vamos, vamos. 33 años, va. 33 años. Fue Miss Barcelona en el año 2007. Ha aparecido en varios programas de televisión. Ha sido presentadora de varios programas de televisión. Eso sí, de televisiones locales. Hacía el Coltiví estas que son de llamadas, que tú llamas. Pues mira, yo digo barco. No, barco no es. Pues de eso, de eso. Y en este año, en el mes de enero de este año, ha participado en Mujeres y Hombres y viceversa. Y quería ser pretendienta de uno de los tronistas. Fijaros que Nagore Robles ya en ese momento, en ese mismo momento en que esta chica apareció en Mujeres y Hombres y Viceversa, o Mujeres y Hombres y Viceversa, ya le pareció que esta chica no iba en busca del amor, sino que iba en busca de minutos de televisión. Y aquí es donde yo quiero hacer ahora un apunte y quiero que vosotros y vosotras me respondáis aquí abajo en los comentarios. ¿Cintia Martínez es una caza partners? ¿Cintia Martínez lo único que busca son minutos de televisión estar en el candelabro de la tele? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ojo, y quiero dejar muy claro, no, clarísimo. Escuchadme. Voy a poner música tensa, porque lo que quiero decir es muy importante. Que ella sea una caza partner no quiere decir que Antonio Canales no sea un sinvergüenza. Porque si teniendo pareja Antonio Canales, Antonio Canales Rivera, si teniendo pareja ha estado roneando con otra chica, y si se confirmase, y si las pruebas fueran irrefutables de que han tenido sexo, el sinvergüenza es él, no ella. Porque ella, si no tiene pareja, puede irse con quien le dé la gana. Y él, si tiene pareja, tiene que respetarla. Y si no quieres a tu pareja, la dejas y te vas con quien te dé la gana. Lo quiero dejar claro porque luego me vienen las cosas de, es que a este le dijiste, es al otro. No, oye, yo opino igual en todos los sentidos. Con lo que no quiero historias de ningún tipo. Opino lo mismo, ya sea un hombre o sea una mujer. Para mí, Cintia, caza partner, sí, pero quiero saber qué es lo que opinas tú. Para mí, Canales Rivera, sinvergüenza, también, ya solamente por el tema de ronear, pero quiero saber qué es lo que opinas tú. Y poca cosa más, y poca cosa más. Que te suscribas al canal, como te decía, que ahora en estos tiempos de que ya pre-navidades, que empieza a hacer frío, que estamos todos en casa, con el sofá, la manta, que mejor que ponerte, daré el rewin, informarte absolutamente de todo y disfrutar, y disfrutar. Que se os quiere un montón, que esta patata me peta, y me peta por vosotros, y que mañana nos vemos en otro vídeo. Os doy un montón de besos, a ti, a ti, a ti, a ti, a todos, a todos y a todas. Que se os quiere un montón, hasta mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!